Las expectativas son, primero, recuperar la presencialidad, que nos hace una ilusión tremenda. Abrir el espacio Naturgy a los más jóvenes, mostrar que somos transparentes, que lo que hacemos lo hacemos de cara a la sociedad y, sobre todo, que las chicas más jóvenes y los chicos más jóvenes de nuestro país puedan opinar sobre lo que va a ser o lo que es la transición energética, puedan hablar de su futuro, que va a ser su presente, y darles un espacio donde puedan presentar los proyectos en torno a la eficiencia energética, energía. La verdad es que este año creo que hemos superado todas las expectativas, porque cada año los proyectos son mejores y el jurado lo tiene más difícil. Tenemos muchísimo talento en esta cuarta edición y queremos justamente eso, potenciar el talento de estos jóvenes, ayudarlos a aprender, a investigar, a empoderarse, a valerse por sí mismos y que descubran que la ciencia es divertida y que alrededor de la energía lo es aún más. Yo creo que es fundamental en estos momentos el dar oportunidades a estos chicos tan jóvenes con unas ideas tan brillantes y muy necesarias para el contexto actual, tanto de Naturgy como en el ámbito nacional. La dinámica de este acto se divide en dos partes, primeramente la parte feria o donde los chicos en sus carpas van a presentar el proyecto a los miembros del jurado, que vienen presencialmente, tendrán unos 10 minutos para exponer los proyectos a los miembros del jurado y después una segunda fase, donde ya en el auditorio vamos a dar el nombre de los finalistas. Y tendrán ellos tres minutos de reloj clavados para hacer la última puesta en escena y hacerles decidir al jurado por qué han de ser ellos, o ellas, uno de los ganadores de esta cuarta edición del Fertamen. La verdad es que los proyectos que hemos visto se pueden aplicar, muchos de ellos, a cosas que estamos haciendo ya hoy y a cosas que preveemos hacer en el futuro. Los ves cómo se defienden, la ilusión que tienen y tú te implicas ahí, no quieres que te expliquen más. Sí, muy bien, muy bien, son estupendos, es muy importante esto, muy importante. Hemos visto chavales de toda España que realmente están sintiendo la pasión por la ciencia y la pasión por trabajar con sus compañeros, sus compañeras y con sus profes y hacer propuestas súper innovadoras, muy bonitas. El proceso ha sido largo, divertido, han aprendido muchísimo, han aprendido cosas que no van a aprender en toda la ESO y bachillerato. Y la verdad es que es súper emocionante ver cómo los propios alumnos, o los alumnos, nos enseñan cosas tan importantes como la ilusión que alguno de nosotros como profesores durante estos años ya se nos iba gastando un poquito. Permitidme que le dé felicidad y, por supuesto, le dé las gracias a la Fundación Naturgy por invitarme a este acto y, sobre todo, felicidades a todos los equipos de estudiantes y a todos los equipos de profesores que habéis participado en esta Maratón Tecnológica. Estoy profundamente orgullosa de nuestro trabajo. Imagino que habéis aprendido un montón sobre eficiencia energética. Nos ha costado bastante trabajo llegar hasta aquí, pero a la vez, cuando hemos llegado, hemos visto que había proyectos muy buenos y, a lo mejor, que se podían aplicar más a la vida real o que podían ser más útiles. Para nosotros tres, los de segundo, la Next Generation, esto nos motiva mucho porque nos muestra que podemos llevar a cabo un proyecto y funcionará. Lo que nos gustaría hacer con nuestro proyecto es ir implantándolo en las bodegas de nuestra zona para, como hemos dicho, aumentar el trabajo y los puestos laborales y así tener un futuro más sostenible a la vez, reduciendo los gastos del transporte. Nosotros con nuestro proyecto queremos llegar a la gente, continuar evolucionando y mejorándolo y seguir removiendo conciencias. Yo creo que les diría a los jóvenes de hoy en día que se interesen por la ciencia porque, aunque no les guste la clase de física y química o de matemáticas, hay cosas muy interesantes sobre la ciencia y no todo son números. A todos los jóvenes como nosotros no tengáis miedo porque solo es cosa de interesarse. Si tienes la iniciativa, lo puedes conseguir. La razón por la que hacemos este certamen es porque queremos estar ahí para apoyarlos, para ayudarlos a aprender, a entender la energía, a entender la ciencia y, bueno, ellos al final van a ser los protagonistas de la próxima década o de las siguientes y es vital que puedan tener todo el apoyo que requieren. Y eso es lo que queremos hacer, apoyarlos hoy y en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!